Hola chicos, ahora nos vamos con el 7.16 del álgebra de Valdor en donde tenemos que reducir menos a menos 7 octavos de a. Estos términos son semejantes entre sí porque tienen la misma letra que es la a y además porque el exponente que le afecta es el mismo, que es el 1. En esta tabla tenemos a los términos y a sus coeficientes. La suma de ellos vale menos 15 octavos y por lo tanto el resultado de esta reducción es igual a menos 15 octavos de a. Y con eso estamos listos con este problema. Que estén súper bien. Chau. Si te ha gustado el vídeo te invito a que te suscribas y que presiones en la campana para que estés al tanto de las novedades del canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!